Hola que tal y bienvenidos, el día de hoy vamos a ir a ver como vencer a Arno con solo un pokémon Vamos a utilizar un Blazing que tiene ataques principales, tiene contraataque, Onda Ignea y Patada Ignea Eso va a ser lo posible, este pokémon está maxeado, nivel 40 Vamos a empezar, necesitamos la Patada Ignea para poder quitar sus escudos del Beigo Puede que el Beigo tenga el ataque siniestro o también el ataque Ember, con cualquiera de los dos le pueden ganar en la primera ronda Vamos a utilizar un escudo para que no nos pueda dañar de esa manera Y seguimos atacando, como ven solo me faltaría quitarle un escudo más Terminamos de agarrarle un escudo más y si Patada Ignea para el siguiente Descargamos unas dos veces más para que pudiera tener mayor recarga para el siguiente ataque que le vamos a dar Seguimos, seguimos ahí, y ahora si vamos a ir con el ataque principal que es esa sonda Ignea que lo hemos sacado en un community de ahí Listo, todo bacán, entonces vamos a continuar con seguridad suficiente, podemos seguir atacando los otros golpes para seguir recargando una onda Ignea para nuestro siguiente adversario que sería Cizor Cizor solo únicamente tenemos que ganar un niño Igneo y se va a poder desaparecer Por eso es tan posible poder ganarlo de alguna manera Con este team de Arlo es posible ganarlo con un solo Pokémon Listo muchachos, esto es todo Mucha suerte con sus teams y si es que pueden hacerlo tal vez con otro Pokémon, sugiéranlo Y ahora se te darás el tiempo